¿Qué tal estáis, estimados whisky lovers, seguidores de Hablando de Whisky? Aquí estamos de nuevo, como siempre, para catar whisky y disfrutar de nuestro destilado favorito, que sabéis que es principalmente etanol en su forma alcohólica, porque cuando se destila el whisky hay una primera fase de la destilación en la que, si no me equivoco, corregidme los que sois expertos, porque os insisto que yo soy un fucking aficionado, se extrae el metanol, que es un alcohol muy malo para la salud, de hecho el alcohol metílico es con el que se hacen todas esas guarrerías de alcoholes de mala muerte, de piratas y demás, y si no me equivoco, si creo que estoy en lo cierto, a partir de determinado momento de la destilación, o sea, primero se destila y hay un primer momento que se retira el metanol, que es el primer alcohol, y ya el segundo es el etanol, el alcohol etílico, que ese ya es el que se usa para la destilación. Bueno, gilipolleces de Eduardo, ya sabéis, aquí estamos en Madrid, capital del reino de España, dispuestos a grabar otro vídeo de un whisky, un whisky indio, en este caso, para la serie de Hay Vida Más Allá del Scotch. La verdad es que estuve pensando en su momento en hacer una serie de whiskys indios. Lo que pasa es que, si bien existen, o sea, hay bastantes, luego creo que, bueno, pues empecé a encontrar pocas marcas, no sé, no hice la investigación en profundidad suficiente, con suficiente rigor científico y analítico, y entonces decidí que mejor vamos a dejarlo dentro de la serie de Hay Vida Más Allá del Scotch, que también es bastante coherente, ¿no? A ver si llevo bien la gorra. Sabéis que la gorra para mí es muy importante. Es muy, así me da un toque así de... La verdad es que me la empecé a poner un poco por tontería y ya se ha quedado un poco como simbolillo del canal, y me siento más cómodo ahora con la gorra, quizá. Bueno. Ahora, ¿qué nos toca hoy? Entonces, nos toca hoy un whisky que se llama Rampur, que lo traigo así por un motivo, ¿no? Y quiero hablar, hacer mención especial y comentar algo que ya he comentado al respecto de los whiskys indios. Sin olvidar, como decimos siempre, que lo importante realmente es lo que está dentro de la botella. Pero, pero, esta botella, aunque os parezca una estupidez, a mí me llamó mucho la atención cómo me llegó a casa. Primero porque llegó así, o sea, aparte de la caja, que ahora la veremos un poquito, es una caja un poquito premium. Primero porque llegó así, ¿no? Llegó envuelta en un plástico, oye, pues envuelto en un plástico para que no se estropee, ¿no? Bueno, nadie hace esto, ¿eh? Parece una gilipollez, pero nadie hace esto. Luego, bueno, ya vamos a retirar el plástico, obviamente. Luego resulta que cuando me encuentro la caja, que como veis es una caja muy bonita, bueno, hoy no lo he dicho, vamos a catar Rampur Double Cask, que es un whisky indio de la destilería Rampur, que está añejado en, luego entramos ahora un poquito más detalle, en bourbon americano y sherry cask europeo, ¿vale? En Jerez. Y luego lo segundo es que, y ahora entramos en el sentido, es que cuando abrí la tapa, bueno, la carcasa es, de verdad, la caja más dura, es como un cartón plastificado o algo así, o sea, viene hiperprotegido. Luego cuando la saqué dije, wow, ¿no? Oye, fijaros, qué detallazo, ¿no? Viene en su fundita. Luego, además, viene el interior con el propio logotipo de Rampur, todo está perfectamente dibujado y en relieve, o sea, con un relieve muy bonito. Viene con un tapón anti-humedad, una bolsita esta es anti-humedad, y la tapa es de metal, ¿vale? La de abajo también. Entonces, oye, pues estas cosas, a nivel de presentación y a nivel de cuidado de marca, son increíbles. Y luego viene, como os digo, con esta bolsita que la vamos a abrir, oye, pues todo un detalle, ¿no? Aquí con su bolsa, ¿no? Bien, además la bolsa viene con un motivo, también de la marca de Rampur, como veis, con su cierre, con sus bolitas aquí. O sea, una presentación, tíos, ¿qué queréis que os diga? De la leche, ¿no? Lo voy a meter aquí dentro. Y luego ya viene el, bueno, lo que es la botella, ¿no? Lo que nos interesa. Entonces, bueno, pues un 10, la verdad, por estos señores, ¿no? Porque esto hay marcas que ni te lo, vamos, que ni de lejos, ¿no? Marcas mucho más premium, te dan ahí la botella en una caja de mala muerte y ya está. Esta botella, este whisky, que ahora lo vamos a ver, me pasó algo también muy extraño con él porque tuvo una variación de precio brutal y creo que lo he comentado en algún vídeo. Lo compré en Amazon por un precio que, si no recuerdo mal, fueron unos 40 euros, os lo voy a confirmar. Pero la locura es que a la semana estaba 80, este whisky. Entonces, yo me quedé verdaderamente sorprendido de la variabilidad del precio, ¿no? Os lo voy a buscar un momento para daros una idea de lo que cuesta este whisky. Que este whisky ahora mismo en Amazon, Rampur Single Malt Scotch Whisky, tiene un precio de 86 euros. Y no me digáis por qué, no me digáis por qué, cuando yo lo compré, esto costó, nos lo enseño porque, bueno, es una, es una, me costó 36. Yo no sé qué cojones, o sea, no sé qué cojones pasó 36 con 38, ¿no? Entonces, estamos evidentemente ante un whisky absolutamente premium de la India, de la destilería de Rampur, que vamos a, vamos a hablar un poco de él. Es un whisky Single Malt. Y dice que tiene, bueno, ellos comentan en su propia web que es una destilería fundada, es muy reciente, ¿eh? La destilería de Rampur se creó en el año 1943, o sea, no es algo, bueno, pues muy, con muchísima tradición whisky, vamos a decirlo así. Y ellos tienen distintos tipos de destilados, ¿no? Por supuesto, como suele hacer, por ejemplo, otras marcas como Amrut, nos ponen que es, nos dice que Rampur es un Indian Single Malt, elaborado a mano y añejado en las, dice, a los pies del Himalaya. El Himalaya, dice que facilita un clima y unas condiciones climáticas a lo largo del año que facilitan el famoso favor de, el famoso o conocido sabor de los India, del, 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 durante, digamos que, como que dice, no lo entiendo muy bien, como que da un sabor de verano o algo así. Y añade una dimensión de profundidad al whisky. Bueno, ellos explican todo su, todo su proceso de destilado, es una destilería, cuidado, ¿eh? Tiene 75 años, se creó en 1943, y tienen ahora mismo cuatro, cuatro whiskies que son Single Malt, todos, este que es el, el que vamos a catar hoy, Rampur Single Malt Double Cask. Luego tienen el Rampur Select, que es un Single Malt, también. Luego un Rampur Asaba, que es una, fijaros, muy curioso, está terminado en barricas de Cabernet Sauvignon Indio, una cosa muy exótica. Y luego un Rampur Pedro Jiménez, ¿vale? Añejado con barricas desde España. En este caso de Pedro Jiménez. En este caso no nos dice que sea, qué tipo de jereces, simplemente dice que es Sherry, ¿vale? Y por daros algún dato más de la destilería de Rampur y del whisky que vamos a catar, pues bueno, no os queremos tampoco, ya sabéis que yo no mareo demasiado, pero claro, un whisky indio que se hace a los pies del Himalaya, joder, pues tiene unas connotaciones tremendas, ¿no? Dice que es su último producto. Está añejado, como decíamos, es no filtrado en frío y no me parece que tenga colorante, no lo indica, pero yo creo que no tiene colorante. O sea, es un whisky muy puro, muy neutro. Está madurado, como decimos, en roble americano y en roble europeo ex jerez. Y bueno, decía que es balsámico, vainilla, que complementa muy bien el, ya sabéis, ellos dicen que siempre todas las marcas te van a decir que sus notas son la leche y demás. Y no hay mucha más información en la página. Dice que Rampur ha sido un estado de la India, 15 Gant, salud, no sé, hay una serie de cosas aquí, y que tiene unas tradiciones reales, ¿no? Como que tiene una gran tradición británica, esta marca. Bueno, pues vamos ya directamente con la cata de Rampur, ¿vale? Que yo estoy muy interesado, porque ya os digo, un whisky que me costó 36 euros y que vale 80, pues coño, menudo chollo, ¿no? Pero bueno, esto fue pura chorra, ¿eh? O sea, ya os digo que yo lo cogí por el precio, pero no pensaba que era un whisky tan caro, obviamente. O sea, que la rebaja era tan bestia. Bien, esto es un Rampur Indian Single Malt Non-Chill Filter, como veis ellos lo indican ahí, Double Cask. Me lo estoy repitiendo bastante, pero bueno, por continuar y terminar ya y empezar la cata. Nos indica que es un 45% de volumetría alcohólica, 70 centilitros. Fijaros, muy interesante, viene el número de... Viene información que es como bastante... Bueno, pues nos da un poco más de detalle. Dice que el batch number es el L924. Entiendo que no se mueve, pues el L924, si lo veis ahí. Y viene una fecha de... Yo no sé si es... MFG Date, no sé, 7 del 19, no sé qué es lo que quiere decir. No sé si será el embotellado, me imagino. Y está destilado y embotellado por Radico Caetán en Rampur, en India. O sea, la ciudad es que se llama Rampur. Y bueno, importado por una empresa francesa. Y dice que es solamente para exportación este whisky. Es curioso. Es curioso. Bueno, lo he tenido un poquito atemperándose en nevera unos minutitos para que esté a una buena temperatura. Vamos a ir abriendo la botella y vamos a ver qué nos encontramos con este Rampur Single Mold, que no tiene edad. Es un NAS, no está... No tiene una edad declarada, pero bueno, interpretamos que obviamente, por tanto... Bueno, claro, más de... Iba a decir, más de tres años tiene que tener, obviamente, ¿no? Pero no, no hay una edad aquí que podamos saber o averiguar exactamente cuál es la edad de este whisky. Joder, así que... Un poquito complicado aquí el asunto de abrir. ¡Ah, joder! ¡Ah, qué tiene aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Joder, qué listos los indios! La verdad es que viene una presentación muy, muy buena y muy interesante. Bueno, aquí tenemos el... La botella, el taponcito de corcho. ¡Uy, sale súper fácil, eh! ¡Súper fácil! Vamos a servir un poquitín. Primera cata del día, con lo cual, pues, tengamos un poco de... Siempre hay que tener un... Ya sabéis, un poquito de margen con estas catas iniciales. Y lo vamos a dejar aquí. Aquí se ve muy bien. Bueno, recordad, 45%, volumetría alcohólica, añejado en roble americano. Y... Roble europeo de Jerez, sin filtrado en frío. Y no pone nada, pero entiendo que es sin colorante también. El color es un color ambarino suave, tirando como a cobrizo. La lágrima, pues, es una lágrima... Si os fijáis, veis el color, pues, no es muy, demasiado oscuro. Se ve... Bueno... Se ve ligero en la copa. No, no demasiado denso. La lágrima es... Fina. Fina y, vamos a decir... Y lenta, parece. O, bueno... Relativamente lenta. Bueno, vamos a ver en nariz qué vamos encontrando en este Rampur. Bueno, la primera impresión es muy suave y muy delicado. Y cero alcohol. Aparece una primera nota de Jerez. Muy suavecita. No hay alcohol. No hay alcohol. De primeras, ¿eh? Según lo he servido. No hay alcohol. Impresionante. Una nota Jerez... Con un toque, vamos a decir... Fijaros lo que os voy a decir, ¿eh? Con un pequeño toque como a ginebra. O sea, llega un... El destilado es como... Un toquecito a ginebrado. O sea, un poco... Pero más como a ese fruto... Con lo que se hace la ginebra, ¿no? Con el... Bueno, olor a uvas pasas. Delicioso. Muy vinoso. Muy vinoso. O sea, huele muchísimo. Tiene una nota muy fuerte a vino. Es increíble en nariz este whisky, ¿eh? A ver. Está... O sea, es como un jarabe. No hay alcohol aquí. Solo huele al Jerez. Al vino. Hay un toque a vainilla suave. Increíble. O sea, son notas suavísimas. Suavísimas. Como tremendamente suaves. Hay una nota madera. Muy agradable. Vainilla. Canela. O sea, están las notas clásicas del bourbon. Pero hay una integración entre las dos maderas. Que es que... Vamos, que a mí me cuesta. O sea, es como una hibridación entre el roble americano y el europeo. Es una cosa tan intermedia, tan suave, tan bien construida que impresiona, ¿eh? Créedme. Hay unas notas incluso un poco, a ver, como un poco hasta... Bueno, muy terroso, muy a tierra mojada. Es que fijaros, o sea, es que... O sea, lo puedes oler con 45 grados directamente y no hay alcohol, señores. No hay alcohol. Bueno, vamos a centrarnos en las notas un poco porque la verdad es que me ha impresionado, ¿eh? Hay unas notas a chocolate. Chocolate con leche. Chocolate dulce. A plátano. A manzana roja. Incluso un poco como a fresas. A helado de vainilla. Ese helado de vainilla, lo hemos comentado alguna vez, que ves que es un color vainilla, pero tiene las puntitas de la vainilla, ¿no? Que tiene un sabor a vainilla un tanto especial. Ese. Bueno, un olor al bollo de pastelería. O sea, es como entrar a una pastelería esto. Es, de verdad, o sea, es de una delicadeza este whisky que... que cuesta, cuesta, cuesta creerlo, ¿eh? También un olor a almendras, pero almendras dulces. Es decir, no almendras amargas, sino a frutos secos, pero frutos secos dulces. Como avellanas. Hay un olor a tierra mojada muy agradable. Azúcar, a candy, a caramelo, pero caramelos muy dulces, ¿eh? Caramelos muy dulces. Bueno, extraordinario, o sea, absolutamente extraordinario en nariz este whisky. Vamos a ver en boca, pero una maravilla. ¡Guau! La primera nota es picante, me lo esperaba, porque es el primer trago del día, pero... Hay un... Hay un retrogusto. O sea, hay algo aquí. No sé si será el agua que utilizan. No sé si es la zona, el añejamiento que han... En fin, no sé, la influencia del clima. Pero hay una nota, una madera... Bueno, está el Jerez, obvio. El retrogusto a Jerez es agradabilísimo. Hay una nota como a una madera extraña, como a una... ¿Cómo podríamos llamarlo, denominarlo? No lo sé. Como una... Es más bien como una especie como de corteza de madera, ¿no? Es como de alcornoque, como algo así, ¿no? Como el corcho. Es tremendamente dulce, un poquito especiado, muy sedoso. El paso es muy suave. El retrogusto a Jerez. Un poquito de chocolate amargo. Un dulzor súper agradable. Muy rico en boca también. Vamos a ver con un segundo trago. ¡Wow! Las maderas son excepcionales en boca en este whisky. ¿Sabéis? ¿Ocurre algo parecido a lo que nos ocurría a veces con whisky? Que tienen una construcción. Bueno, vamos a seguir un poquito con otro traguito. Bueno, es un whisky. Y... Ese olor, esa nota que me faltaba en boca... Es la de las rosas y la nuez moscada. Fijaros lo que os digo. O sea, tiene una suavidad en boca este whisky. Una entrada, pero a la vez una potencia. No hay alcohol, de nuevo, no hay alcohol en boca ni en nariz. O sea, es de un suave, de un delicado ahí. Y hay un retrogusto floral brutal. Hay un cierto retrogusto... Como a pétalos de rosa, ¿verdad? Como cuando te acercas a oler unas rosas. Hay un pequeño retrogusto a esmalte. Muy pequeño, pero está ahí. Es muy curioso. Aparece un poquito más el bourbon... La nota de bourbon americano en nariz... O sea, en boca un poquito ahora que en nariz. Aparece el jerez. Aparece los frutos secos. Aparece el bollo. Hay una nota... Un poco áspera, pero no seca, no astringente. Según lo tomas. Muy agradable, de gran consistencia. En boca del whisky. Es excepcional, señores. O sea, es excepcional. Es un whisky que en nariz... Tiene unas notas tremendamente peculiares. Tremendamente interesantes. Muy amplio en su espectro de nariz. En boca no lo es tanto. Pero tiene unas notas muy exóticas. Muy bien construidas. Muy diferentes. Es dulce, pero a la vez tiene un toque como... De cuerpo. Es como que se mastica. Es un whisky que se mastica. Es sedoso. Bueno, hay notas a moras, a, como os digo, a esas flores, a esas... Bueno, no sé. Riquísimo. O sea, un whisky riquísimo. Un whisky extraordinario. Un whisky en los que han sabido estas personas, este equipo de Rampur, han sabido aunar, combinar de manera magistral el whisky, lo que es el roble americano, el jerez, unas notas delicadísimas en nariz, una construcción increíble en boca. Fijaros, os digo una cosa. Este whisky que vale 80 euros, bueno, vamos a decir 80 euros, es muy caro, pero en mi opinión es lo que... Y entendedme lo que voy a decir. Esto es lo que debería de ser Macallan 12, double cask, el American y el roble. O sea, esta gente ha hecho un whisky mejor que Macallan, en mi humilde opinión. Y mira que Macallan 12, doble cask, a mí es un whisky que me gusta. Pero este whisky está más logrado, es más fino, más delicado, con unas notas más exóticas, más interesantes. Y las maderas son las mismas, es decir, roble americano y roble europeo añejado en Jerez. O sea, no hay mucha diferencia. Está claro que el agua, la latitud, no sé, el mimo, el cuidado con el que han hecho este whisky, la selección de los barriles, no lo sé, es mejor, es mejor. Yo lo conseguí a 36 euros, no entiendo muy bien esa baja de precio. Lo estoy encontrando por 80 euros o por 70 euros en alguna que otra tienda. Vamos a echar un vistazo. Pero por haceros una comparación, a mí me recuerda mucho, mucho, vamos a ver. O sea, me trae a la mente un Macallan 15 años, aproximadamente. Vamos a ver este Rampur, a qué precio se puede encontrar por ahí, que no sé, Amazon. A ver si encontramos algo en otra, la típica tienda, vamos a ver, en Vinos Baco o en Drinks & Co. Vamos a ver Drinks & Co, que es otra tienda donde hay bastante variedad. No, pero es otro, es el Rampur Select, que está en 60. Vamos a ver, vamos a ver, Rampur. También ya sabéis que esto del precio, bueno, es un poco, es muy relativo, ¿no? Rampur, doble. Double cash, vamos a ver si encontramos, por daros un precio de referencia, ¿no? Bueno, supongo Rampur, double cash, single malt y el primer anuncio que me sale es el de Macallan, ¿no? Fijaros, el AdWords es el AdSense. Pero sí, 79, 72, o sea, lo vais a encontrar en unos 70, entre 70 y 80, ¿vale? 70 y 80 euros. O sea, que es un whisky bastante premium. Yo, mi opinión, en mi opinión los vale. En mi opinión los vale. Es decir, 35 fue un auténtico chollo, pero eso fue un error en Matrix. Pero sí que considero que este whisky podría formar parte de tu selección premium de whiskies. Para mí es uno de los mejores whiskies de doble cash, de madera americana y roble europeo que he probado en mi vida. O sea, la delicadeza que tiene, la integración alcohólica es probablemente de las mejores, de las mejores. Es que no hay alcohol. No le voy a poner agua porque no tiene sentido, es extraordinario tal cual. En fin, whisky más que recomendable, whisky muy caro, muy caro. Para mí es muy caro, 80 euros es muy caro. Pero si en algún momento te lo puedes permitir, yo lo compraría. Sinceramente, entre un Macallan 12-15. Y esto creo que es algo, efectivamente, podría ser algo muy intermedio. Entre un Macallan 12 y un Macallan 15. Es algo que está ahí, pero es que en mi opinión es mejor que esos dos. Fijaros lo que os digo, ¿no? Yo si no, o sea, si quisiera comprar algo alternativo, original, distinto a lo habitual, al Dalmore 15, al Macallan no sé qué, al tal y cual, desde luego Rampur doble cask sería la opción. Whisky de 10, señores, muy recomendable. Muy bien, pues nada, hasta aquí la cata de hoy. Damos la enhorabuena a la destilería de Rampur. Como veis, hay vida más allá del scotch, como podéis comprobar, y muy buena. Un poco cara, pero la hay. Sin embargo, recordad que los Amruts que tenemos ahí, el Amrut Single Malt, India Single Malt, que os estoy señalando ahora mismo, este costaba 27 euros y era acojonante. Con lo cual, la impresión que me estoy llevando de los whiskeys indios es que son realmente buenos. Realmente buenos. Las dos Amruts y Rampur, que son las dos destilerías que estamos catando, son dos whiskeys increíbles. Dos marcas. Hostia, hay que quitarse el sombrero en esta gente. O sea, olvidaros de un whisky indio, considerarlo de segunda. No, no, no. De primera o mejor. O mejor que muchos whiskeys escoceses. O sea, increíble. Y una cosa que voy a comentaros a colación de esto es que me estoy dando cuenta últimamente de las últimas catas, que con el ánimo de hacer cosas diferentes o cosas divertidas, señores, pues hay whiskeys fuera de Escocia que tenemos que analizar seriamente. Así que, señores escoceses, y hablo también de los españoles, cuidado. Porque ahora mismo yo lo que me estoy encontrando, whiskeys con mucha más calidad que muchos whiskeys escoceses que estoy comprando, son los indios, los españoles y los indios. Los españoles y los indios. Porque es que del resto tampoco he podido probar mucho más. Pero recordad también el whisky belga que probamos Goldleys de grano, 12 o 15 años eran. Hostia, eso era para quitarse el sombrero también. O sea que, por favor, abrid un poco la mente y pensad que hay vida más allá del scotch. No lo dudéis. Bueno, y bourbons que estamos probando increíbles, ¿no? Pero el bourbon ya sabemos que bourbon, whisky americano es como hablar de otro mundo. Así que nada, hasta aquí la cata de hoy. Espero que te haya gustado, que te hayas divertido, que hayas aprendido algo. Recuerda, como siempre decimos, que el alcohol es una neurotoxina que altera muchísimo tu estado de conciencia. O sea que, por favor, bebe responsablemente, no conduzcas, no hagas actividades peligrosas cuando hayas bebido, que lo mejor es no beber. Chequea la legislación de tu país para, en fin, cuando ver, cuando puedes comprar whisky, cuando no. Recuerda que catamos, no tragamos. Fijaros que de todo lo que hemos puesto, pues son cantidades pequeñísimas. Lo que ingerimos es mínimo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo hablando de whisky. Si tú quieres, claro, aquí estaremos. Sé feliz, cuídate mucho, un abrazo y hasta pronto. Chao. 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 Gracias.